bien queridos amigos aquí estamos de nuevo en este programa para hablarles de otro tema muy importante en esta ocasión estaría hablando con cada uno de ustedes sobre cómo criar hijos consciente cómo criar hijos consciente es muy importante este tema ya que criar hijos en este tiempo es todo un desafío verdad todo un desafío en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir pero la palabra de dios nos dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él así que es muy importante que nosotros inculquemos nuestros hijos la sabiduría divina que pidamos primero a dios que nos guíe que nos ayude nos ilumine ya que esta es una tarea muy pero muy ardua es importante que como padres nosotros pidamos a dios sabiduría para poder hacer el trabajo con nuestros hijos si ya criamos nuestros hijos pues con nuestros nietos y es bien importante porque alguien me decía es que cuando vas a tener tu primer hijo no te dan un manual compras un aparato electrónico y viene con un manual verdad pero para criar hijos no nos dan un manual un libro que nos dice mira lo vas a hacer así 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 entonces cuando nos toca hacemos lo mejor que podemos y de verdad les digo que con el paso del tiempo vamos mejorando por eso es que muchas veces los primeros hijos decimos hay qué pena que yo no sabía esto cuando tuve mi primer hijo verdad entonces voy a hablarle de tres etapas tres etapas tres etapas en la vida del niño y en la cual nosotros podemos ayudar mucho para que este niño que dios nos da pueda ser un joven de éxito pueda ser un joven ejemplar vamos a hablar de la etapa de 0 a 7 años la etapa de 0 a 7 años es cuando el niño comienza a crear hábitos para toda la vida es donde el niño es educado y su carácter es formado así que está esta etapa la primera etapa de la vida de 0 a 7 es yo diría que la etapa crucial para el desarrollo tanto emocional como físico en el niño e intelectual el niño a esta etapa es donde aprende muchísimas cosas empezando porque el niño aprende a hablar primero hago comienza con algunas palabras verdad articulando sonidos y después comienza a hablar he tenido niños en terapia que los padres dicen pero es que es en él yo lo traje a terapia porque el niño no habla él casi no habla y ya tiene tres años cuatro años a veces pasa cuando el niño está solo con la mamá el niño no va a guardería no está con otros niños y entonces el niño lo que hace es que retrasa el lenguaje porque no está escuchando otros niños o personas conversando mucho entonces el niño aprende porque escucha entonces por eso cuando vamos a aprender un idioma nos dicen tiene que escuchar mucho verdad y luego entonces va a hablar en la misma condición del niño así que no te preocupes si tienes un niño que no habla mucho porque a veces se da el caso que el niño está con mamá y papá la mamá está siempre con el niño y generalmente el niño no escucha muchas conversaciones entonces su aprendizaje para hablar es más lento luego que el niño entra a la escuela entonces ya el niño comienza a hablar y comienza a aprender más con sus compañeros en esta etapa aunque creamos que no es así los niños están absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor quizás ellos no sepan expresarlo como nosotros los adultos pero ellos se enteran de todo cuanto pasa a su alrededor muchas veces los niños a esta etapa también se deprimen un poco o lloran mucho porque hay situaciones en el hogar estresante y ellos no pueden expresarla entonces yo manifiestan su forma de ellos expresarse es con el llanto o a veces aislándose incluso hay niños que se han enfermado porque emocionalmente se siente muy estresado y como no lo saben expresar entonces ellos reaccionan de una manera específica he tenido casos también de niños que cuando nace a veces la madre está embarazada y el niño tiene menos de cinco años y nace el otro bebé o dos años un año y entonces el niño el estrés lo manifiesta haciendo cosas que a veces la madre dice dios mío pero porque mi hijo hizo esto a veces los niños se quitan el pamper y las heces fecales la riegan por todos lados esto es una manifestación de que el niño tiene algún tipo de estrés ya sea por el nacimiento de otro miembro en la familia ya sea por una mudanza o por múltiples situaciones de ahí es tan importante que los padres no discutan delante de sus niños de sus hijos en términos general pero a veces pensan pensamos bueno pero aquí está tan pequeño y se nos olvida incluso que están ahí y 23 años y los padres comienzan a discutir de manera acalorada a veces se dicen cosas y todo esto ese niño percibe todo lo que pasa a su alrededor no olviden eso entonces es importante que la salud emocional del niño se mantenga y que haya un ambiente de paz en el hogar de tranquilidad que el niño pueda aprender adecuadamente y que todo lo que se le diga sea en un ambiente de amor y de paz también es importante que como dije se le enseña al niño las cosas básicas es importante que el niño aprenda a hacer cosas con sus manos que te haga manualidades pequeñas que él pueda hacer que coopere en el hogar que ayude que se le enseña a comer solo y se le enseña también a a lavar sus tientitos y cosas así eso es muy importante que los padres lo hagan otro asunto que pasa a esta etapa es que a veces los padres no saben cómo lidiar con las rabietas de los niños porque a esta etapa como el niño no puede expresarse no puede decir las cosas con claridad entonces a veces como dije llora mucho se irrita y no sabe manejar bien sus emociones de ahí es importante que los padres aprendan a ponerse al nivel del niño porque pongámonos un ejemplo que tengamos un gigante delante de nosotros nos hable allá arriba y nosotros acá abajo verdad es así mismo como los niños ven a los padres entonces es importante que al corregir al niño o al hablar algo importante con el niño nos pongamos a su altura ya sea que lo siente en su pierna y lo mire fijamente le explique o que usted vaya a su nivel se agache y lo mire a los ojos y le hable el mensaje va a ser más directo y el niño va a entender y a comprender mejor porque el niño va a estar mirando su cara y va a estar a la altura suya esto es sumamente importante también voy a hablar un poquito del castigo a esta edad la corrección es muy importante que no debemos pasar las rabieta de los niños y es importante que les expliquemos las cosas claramente por ejemplo tú hiciste esto y por esto vas a recibir un castigo y el castigo debe ser en base a la edad del niño por ejemplo si el niño tiene un año lo vas a dejar un minuto de castigo vas a tener en el hogar un lugar específico para el castigo el niño tiene que saber que cuando algo hace mal entonces va a este lugar y va a ser castigado sentándolo en una sillita y dejándolo ahí por un minuto entonces usted le va a explicar mira te senté aquí porque hiciste esto mal y te voy a castigar entonces él va a estar ahí inmóvil no se puede parar y hay diferentes castigos para los niños pero debemos tomar en cuenta siempre qué tipo de castigo vamos a dar en este país a veces cometemos sobre todo nosotros los latinos el error de decir no porque no se le puede castigar no se le puede regañar no se le puede el maltrato es una cosa no estoy para nada a favor del maltrato el maltrato daña y destruye la salud emocional de una criatura de un niño y de un adulto también pero básicamente de un niño entonces es importante que sepamos cómo y no nos libremos de eso diciendo no porque no se pueden castigar en este país porque usted es que va a lidiar con un niño rebelde después si usted en esa etapa temprana usted no aprende a cómo manejar esa situación usted debe enseñarle al niño que cuando él comete una dificultad un error este error es castigado que cuando él se porta bien tiene una recompensa pero que cuando hace algo mal tiene un castigo y así vamos subiendo el castigo dependiendo de la edad del niño 5 años 5 minutos 7 años 7 minutos ya después que están más adultitos ya el castigo cambia entonces ya no vas a ahogar no vas a salir afuera no vas a hacer esto pero debe ser corregido verdad yo recuerdo que cuando mi niño más pequeño estaba bien tenía como 3 años yo le hacía todo en la iglesia lo sentaba a mi lado y tenía que permanecer ahí y pero yo le expliqué yo le explicaba mirándole a los ojos mira vamos a estar una hora dentro del en el culto de porque salía de su escuela bíblica de niños y tú debes estar ahí tranquilo que tú vas a estar tranquilo ya yo te di merienda ya tú estás bien entonces vamos a durar una hora no puedes hacer ruido porque estamos en la casa de dios y yo gracias a dios no tuve nunca ningún problema con esos niños porque yo le explicaba lo sentaba a mi lado y ahí permanecían en el culto todo el tiempo sentado no le lleve juguete a los niños a la iglesia no importa la iglesia que te asista no le lleve juguete el niño debe entender que ese lugar es un lugar sagrado y que él debe estar tranquilo ahí los niños saben demasiado los niños saben mucho los padres debemos tener mucho cuidado porque los niños saben mucho tienen mucha capacidad que nosotros subestimamos muchas veces entonces es importante que el niño entienda dos cosas que se le ama de manera incondicional que el padre lo ama pero que también el padre lo castiga porque la palabra dice que dios al que ama castiga entonces el niño que se cría en un ambiente de amor pero también donde hay disciplina es un niño que tiene una salud emocional adecuada y es un niño que está perfilándose para hacer un hombre una mujer con valores en la sociedad entonces esas cosas no debemos dejarla pasar por alto nunca un niño de menos de 7 8 años se le debe comprar una tabla estoy totalmente en contra de eso lamentablemente nuestra sociedad no desde que tienen dos años ya los padres el mejor regalo es una tabla para sus niños cuando no le prestan el celular y es un orgullo decir que el niño maneja el celular que el niño esas cosas le hacen daño al cerebro de su hijo porque es su su capacidad incluso su visión no está todavía apta para ellos pasar muchas veces una hora frente a una pantalla esto le afecta a ese niño en su desarrollo el cerebro se forma hasta los siete años y hasta que un cerebro de un niño no está formado su capacidad de visión de concentración no es la adecuada para un niño estar en esos juegos todas esas luces y toda esa emoción que eso le puede causar así que por favor consideren eso porque eso está haciendo mucho mucho daño con la atención la concentración la vista y el cerebro de los niños así que después de ocho años creo que ya el niño puede tener cierto acceso a los aparatos electrónicos ya saltando un poco a la segunda etapa que viene siendo de 7 a 12 años ya va entrando a la pre adolescencia en esta etapa ya el niño tiene su cerebro desarrollado muchas veces a los 7 a 6 7 años comienza a ir ya a la escuela y ya el niño comienza en una etapa de desarrollo intelectual ya el niño está aprendiendo otras cosas que no es solamente hablar comer solo asearse solo y cosas básicas ya el niño comienza una etapa diferente donde ya empieza a relacionarse con otros otros niños donde ya comienza a interactuar donde ya comienza a aprender muchas cosas en la escuela entonces ahí comienza el padre el papel del padre también es apoyar al niño y sobre todo ahora enseñarle al niño a manejar sus emociones esto es muy importante enseñarle que sentir no es malo sentir cierta frustración no es malo es una emoción y que es pasajera y que debe aprender a manejarla cuando tiene enojo no tira las cosas sino mirar tienes derecho a enojarte si todos nos enojamos no es malo enojarse lo malo es actuar cuando estás enojado porque eso puede traer consecuencias de castigo entonces te controla respira profundo te disipa y entonces todo va a estar mucho mejor es muy importante enseñarle la tristeza la alegría que manejen todas sus emociones de manera sana es muy importante que el niño aprenda a sentir a sentir a sentir pena cuando hay que sentir pena a sentir tristeza cuando un pajarito se muere o sí que pena esta situación que estamos viviendo hoy día en donde están bombardeando a los niños con los juegos con los videojuegos violentos y todas esas cosas en que los sentimientos de los niños se hayan se estén aplanando que el niño no no tenga dolor en su corazón cuando pasa algo andan como un poco zombi porque no tú le dice algo y se quedan como que no sienten ni padecen entonces eso es una situación muy pero muy terrible porque el niño tiene la persona tiene que desarrollar ese sentimiento por los otros cuando algo pasa la pena tienen que sentir pena así como sienten alegría si podemos observar hoy día las las personas los jóvenes los niños andan como aplanado con los sentimientos y eso me preocupa enormemente porque la sociedad los ha llevado a un nivel en donde nada es nada y es muy importante dejarles saber que sí que existen que uno debe sentir esas cosas para poder desarrollarse de manera adecuada en un ambiente e inculcar a los niños los buenos modales por ejemplo gracias por favor permiso cuando llegan a un lugar saludar todas esas cosas parecieran ambigua porque hoy día y hablo de esto porque creo que la familia de dios y las personas sabias las han mantenido pero hoy día es como algo que se ve cursi diríamos porque ya llegan salen entran y ni los padres dicen saluda mira tú a veces familiares y todo y se quedan aplanados pero debemos rescatar valores rescatar valores en los niños enseñarles ellos aprenden ellos son como una esponja que está ahí solamente para recibir otra cosa muy importante que los padres debemos hacer es predicar con el ejemplo predicar con el ejemplo si usted no quiere que su niña sea obesa no le compre comida rápida no le dé cantidad de comida limites la cantidad de alimento que la niña va a comer o el niño tenga cuidado en en usted hace un atracón delante de ellos y después decirle no tú solo te va a comer este pedacito porque tú estás a dieta pero yo entonces me como todo lo que aparezca tanto no puede comer dulces pero yo me como todo el dulce que aparece no prediquemos con ejemplo es muy importante porque ellos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que decimos entonces vamos a decir pero vamos a dar ejemplo a mira debemos hacer un poco de ejercicio porque estás agarrando peso vamos a caminar juntos no vete a caminar ponte a hacer esto a esto a aquello y yo no hago nada prediquemos con ejemplo es un punto muy importante enseñemos el respeto tristemente vivimos en una sociedad en donde si nos han tocado tiempo muy difíciles es yo digo que es la honra del hijo es la honra del padre al hijo no del hijo al padre el mandamiento dice honra padre y madre a los hijos pero yo digo que está inverso es los y los padres honrando a los hijos porque no estamos un tiempo en donde en todos lados se ve que los hijos hacen de todos los niños pequeños gritan le hablan mal a los padres hacen cosas irreverentes y los padres se quedan adormecidos como que nada pasa más se desviven por comprarle cosas regalos caros a que el niño quiere esto hay que comprárselo y no porque el niño dijo que esto y hay que hacerlo a porque el niño son dioses entonces en esta temática en esa corriente no vamos a lograr una sociedad integral no vamos a lograr un equilibrio emocional seres humanos equilibrados porque porque hay un orden debe haber un orden en el hogar debe haber un orden de una escala en donde los padres deben ser la supremacía o sea los padres deben ser los primeros luego el hermano mayor y sucesivamente el hermano menor no puede respetar al hermano mayor que él y esa jerarquía debe permanecer porque es que si no es así el individuo no va a aprender el respeto y como yo le digo a algunos padres muchas veces en el hogar no se disciplina no se corrige no se educa pero cuando sus hijos crecen y salen por ahí a la sociedad 18 años 20 años se van de la casa entonces con quien ellos se van a ver de cara de frente es con la autoridad lo que usted no hizo entonces lo va a hacer el policía cuando él se pase la luz en rojo y el policía le ponga un ticket cuando él cometa alguna infracción y tristemente va a pagarla y a veces entonces los padres estamos con el pesar porque estamos entonces sufriendo y pagando consecuencias que pudimos haber evitado si usted no enseña a sus hijos pequeños el respeto a usted y a los demás difícilmente cuando él crezca él va a respetar entonces es importante que enseñemos el respeto el adolescente y preadolescente ya dentro en la etapa de 12 a 18 es la etapa más difícil en donde los padres somos dulces enemigos así lo llamo dulces enemigos porque usted no es amigo de su hijo nada por más que él dice que le hable le cuenta mentira él le cuenta a sus amigos no usted entonces el padre viene siendo el que mano dura pero también da amor por eso le pongo dulce enemigo porque el padre debe nunca nunca crea que usted yo soy la mejor amiga de mi hija yo he ido madres con eso y de verdad que no porque es mentira a esa etapa ellas no le van a contar todas las cosas usted ella le va a contar lo que ya quieren contarle no nos engañemos usted nunca suelte su rol de madre de padre de figura de autoridad en el hogar los padres son la figura de autoridad en el hogar usted no va a ser un dictador pero usted va a ser un padre amante y un padre responsable porque si usted no hace bien su trabajo entonces usted va a mandar un hijo a la sociedad en donde él va a tener muchos problemas y le va a dar problemas otros entonces vamos a ser responsables vamos a dejar un poco a un lado el celular vamos sentarnos vamos a hablar vamos a predicar con ejemplo vamos a conversar con ellos si es importante y escuché algo muy curioso de un experto que decía me da risa cuando oigo a las personas decir no a los hijos no se les repite tanto las cosas y déjenme decirle que están equivocados porque aún a los adultos no tienen a veces que decir las cosas dos o tres veces así que no se canse de decirle las cosas claro en asuntos de disciplina ya es diferente cuando usted le dice hace esto debe hacerlo debe obedecer pero cuando usted enseña educa no se canse de decir y de educar y de enseñar probablemente la primera vez la segunda vez no lo va a hacer pero cuando ya haga un hábito de eso él lo va o ella lo va a hacer de la manera correcta hable con sus hijos de temas que ahora mismo si no hablamos de eso con nuestros hijos no vamos a arrepentir porque otros van a hablar temas que ustedes saben cuáles son no voy a entrar en ese en ese ámbito de hablar de esas cosas pero siéntelo háblele mira está pasando esto y esto y esto en nuestra sociedad mira andamos así 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 cuando pase eso por ahí tú sabes lo que hemos aprendido como los jóvenes hebreos tú vas a decidir por dios tú vas a decidir por dios porque así te hemos enseñado estamos ciegos soldo y muro y tenemos una guerra muy grande allá afuera si no abrimos los ojos y no despertamos vamos a perderlos así que ánimo vamos a trabajar con el poder y la ayuda de dios vamos a hacer lo que debemos hacer recuerden prediquen con el ejemplo no se cansen de educar eduquen corrijan con amor y recuerden que a esta etapa los niños los jóvenes son como jabón usted moja una borra una barra de jabón la coloca en su mano y no la puede apretar mucho porque porque se le va a ir pero si suelta la mano y la abre también se le va a ir flexibilidad equilibrio la palabra de dios dicen si alguno está falto de sabiduría pida a dios quien la da abundantemente y sin reproche así que otra cosa que le puedo decir que funciona en este asunto de crear hijos es orar oren madres oraciones intercesora por sus hijos no importa la edad que tengan en donde estén oren siempre por sus hijos porque de escuchar las oraciones de las madres y de los padres de dios escucha las oraciones no importa donde esté tu hijo hora hora todo el tiempo hora y dios va a orar que dios les bendiga grandemente soy su amiga y hermana nancy sedano psicóloga clínica y experta en terapia breve así que hasta luego siempre les voy a recordar mi número de teléfono es 30 28 98 92 08 cualquier pregunta consulta consulta pueden llamarme y mi correo electrónico es jota o s e l y n arroba hotmail.com jocelyn 236 arroba hotmail.com y y y y y y y